Ya estamos de regreso, como les dije, no era mucho tiempo, exactamente tres minutos que tienen que esperar entre espacio y espacio para poder compartir con nosotros y continuar con Regional Norte. Acá en 8.8 Computer Security Conference, que ya cumpliendo ocho meses, corriendo, haciendo conferencias casi cada semana, contenido cada semana, en realidad porque tenemos los meetups, tenemos el club CISO, tenemos las conferencias que están publicadas ampliamente en 8.8.org, tenemos diferentes actividades, algunas veces sacamos promociones de talleres muy interesantes, también se puede informar de la página a través de eso. Y también tenemos una tienda online para que usted pueda adquirir libros, merchandising y todo lo que requiera para sentirse en un ambiente hacker como Dios lo manda, como Chrome lo manda en realidad, como Dean lo manda para que esté ahí y disfrute su propia cultura, su propia industria en la cual trabaja y en la cual 8.8 trata de ir ampliando a más audiencia, más público y tratar de ir insertando en la cultura diaria en la palabra ciberseguridad. Para eso vamos a continuar entonces con nuestro querido sketch o agenda del día de hoy, recuerden que pueden participar si están inscritos en el chat de 8.8 en Passline, pueden participar para ganar tempos que son horas de consulta para poder conversar con diferentes personajes, incluso con Chema Alonso, como escucharon recién, y pueden participar también dentro de las preguntas que vienen a continuación, porque vamos a contar con la presencia de uno de los fundadores de Bullscop, que está con nosotros, don Francisco Correa. ¿Cómo estás Francisco? Allá estás. Ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y tú muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por compartir con nosotros el tiempo. Tenemos un espacio para que hablemos de cazadores de vulnerabilidades, algo que dominas ampliamente y que en estos tiempos, sobre todo con la pandemia, tiene que haber crecido bastante la tasa justamente de personajes que andan buscando dónde, o el vericueto pequeño, dónde tratar de meterse. Te voy a dejar la pantalla completa, querido Francisco Correa, para que continúes tú con tu presentación. Nosotros dejamos el espacio acá para que continúe 8.8 Regional Norte. Ok, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar aquí. Soy un gran fan de la 8.8, así que muchas gracias. Bueno, en mi presentación hoy día voy a hablar un poco cazador de vulnerabilidades, donde voy a estar hablando un poquito de los programas Book Bounty, hablando un poquito de lo que está pasando en la actualidad sobre eso, y una introducción mía, y también les voy a estar compartiendo algunas vulnerabilidades de las cosas que he estado haciendo, para que ustedes también puedan ver cosas más técnicas, para los que les gusten las cosas más técnicas. Para los que ya estén conscientes de lo que son los programas Book Bounty, cómo funcionan, tal vez la primera parte sea un poco como que ya sabían toda la información, pero por favor tengan paciencia que al final van a poder ver cosas más entretenidas. Bueno, les cuento un poco. Los programas Book Bounty es una forma nueva, o bueno, ya no tan nueva, pero en Chile por lo menos, de buscar vulnerabilidades. Buscando vulnerabilidades de una forma distinta a la que se buscaba anteriormente. Cazando vulnerabilidades a través de programas Book Bounty, se ocupa un método distinto que se llama el método de crowdsourcing, que es una colaboración abierta distribuida por examinadores abiertos de tareas que consisten en examinar tareas tradicionales que realizan empleados o contratistas, dejándolo a cargo un grupo numeroso de personas o de una comunidad a través de una convocatoria abierta. Lo que cuál quiere decir es que crowdsourcing, por ejemplo, vendría siendo Uber, una empresa que le paga a los choferes por hacer viajes. Cada vez que ellos tienen una carrera, a ellos se les paga una recompensa o un pago por hacer estos viajes de Uber. La aplicación Uber funciona con un modelo crowdsourcing. Es como para ir dimensionando un poquito cómo funcionan estas aplicaciones de crowdsourcing. Este método de crowdsourcing, en el 2016, se empezó a aplicar a lo que es la ciberseguridad. Y ahora les voy a empezar a explicar un poco los resultados que ha tenido y cómo ha cambiado la industria. Bueno, acá tenemos el crowdsourcing, que vendrían siendo la comunidad de ciberseguridad. Después tenemos a la empresa que trabaja con sus sistemas, sus plataformas, todo. Y después tenemos al intermediario que une a estas empresas con la comunidad de crowdsourcing para poder evaluar las cosas que se encuentren o, en este caso, vulnerabilidades. Bueno, ¿y qué impulsa a la comunidad a meterse? Bueno, lo que impulsa a la comunidad son las recompensas. Las recompensas que, en este caso, de Book Mountie vendrían siendo por vulnerabilidades. Es decir, cada vez que tú encuentras una vulnerabilidad, dependiendo del impacto que ésta tenga, se te va a pagar una recompensa. Y eso es lo que impulsa al ethical hacker a buscar vulnerabilidades en este modelo que les estoy mencionando yo, que es de Book Mountie. Y, bueno, acá podemos ver que si uno sigue todas las reglas, acá podemos ver al pato que se llevó la recompensa. Y acá es lo que yo les comentaba antes, que entre más alto sea el impacto de las vulnerabilidades, en el mundo del Book Mountie normalmente se paga mejor. Y esto es lo que incentiva a las personas a llegar más allá, a invertir más horas de trabajo y a buscar las vulnerabilidades, después reportarlas para que puedan ser parchadas. Y, bueno, ¿cómo partió todo esto el Book Mountie? ¿Cómo dio inicio? ¿Por qué yo estoy aquí hablando de él? Bueno, ahora viene esa parte. Bueno, en los programas Book Mountie, el primero que dio su... El que creó su primer programa Book Mountie fue Nextgate, en el 95. que ellos, bueno, partieron poniéndole la seguridad a su navegador, como pueden ver en una versión bien antigua, pero ellos fueron los pioneros, los que dieron inicio a esto del programa Book Mountie, invitando a la comunidad a buscar vulnerabilidades en su sistema. Para la época esto fue bien distinto a lo que la gente estaba haciendo normalmente, que son los ethical hackers tradicionales, que se usaban antes. En el 2004, nueve años después, Netscape creó un programa Book Mountie para Firefox, y este también fue muy grande. Estaban pagando recompensas desde 500 dólares a cualquier hacker que pueda encontrar una vulnerabilidad en su sistema. O sea, bien atractivo. Si yo habría estado en el 2004 y habría visto que Firefox estaba pagando plata por buscar vulnerabilidades, a mí me habría llamado harto la atención. Y también en el 2004, o sea, hace mucho tiempo atrás, de haber existido muchas vulnerabilidades en esa época. Debería haber sido fácil encontrar. Bueno, estaban pagando, aquí ya estaba dando inicio. Después, esta fue la parte donde yo me metí, de cierta forma. Fue cuando Google, bueno, Google después creó su programa Book Mountie también, donde empezó a pagar recompensas de entre 5 a 20 mil dólares. Y bueno, este fue el programa que yo realmente, yo ya sabía de lo que era el mundo de la ciberseguridad, sabía de algunos tipos de errores, pero realmente no me creía tanto el cuento de que yo fuera bueno o que realmente pudiera encontrar algo. En el 2010, me encuentro que Google está pagando por vulnerabilidades y digo, wow, qué interesante esto. Desconocía un poco de lo que se trataba. Así que esa misma semana me puse a buscar vulnerabilidades en Google y encontré cosas, y se los mandé. Y ahí fue cuando yo empecé a pagar mis primeras recompensas. Entonces, en el 2010, fue cuando Google lanzó su programa Book Mountie y yo me enteré de ello. Y bueno, yo creo que muchas personas también, pero acá fue como el boom, que cuando Google creó su programa Book Mountie, realmente la industria cambió. Después, en el 2011, en Facebook siguió los pasos de Google y creó un programa Book Mountie con recompensas mínimas de 500 dólares y sin un tope máximo. Esto también puede ser en la competencia a las otras empresas que estén haciendo Book Mountie, para ser más atractivos. Y a la fecha, Facebook ya ha pagado 9.8 millones de dólares en recompensas a personas en todo el mundo. Yo siendo uno de ellos también, me incluyo. Y en solo el transcurso del 2019, como para que tengan una idea de cómo funciona este sistema, lo rápido que es, recibieron un total de 15.000 informes de seguridad durante el año 2019. Por tan solo 1.300 reportes, fueron pagados a personas. Y participaron personas de 60 países distintos. O sea, participó un montón de gente de distintos países. Toda esta energía, todas estas personas, se pusieron a buscar vulnerabilidad en Facebook. Y Facebook recompensó a las personas que lograron encontrar vulnerabilidades válidas. Por lo que veo acá, fueron 1.300 investigadores de seguridad. Entonces, esto nos da como una pequeña overview del impacto y lo efectivo que son estos programas. La mente humana realmente es muy creativa. En el 2016, el Departamento de Defensa de Estados Unidos fue el pionero en crear el piloto de recompensa que se llamaba Hack de Pentágono. Hackear el Pentágono. Ya que fue uno de los programas, o sea, que fue el primer programa que se ha hecho en la historia donde un gobierno se mete al mundo de los Book Bounty, contrata estos servicios y empiezan a trabajar con este modelo. ¿Por qué les comparto esto? Porque realmente, antiguamente, o sea, hackear el Pentágono, imagínense, algo súper ilegal o uno tendría miedo de intentarlo porque normalmente si uno no está autorizado a buscar vulnerabilidades, es algo básicamente ilegal. Entonces, acá, el mismo Pentágono, invitándote a buscar vulnerabilidades a su sistema a través de estos programas Book Bounty, fue algo bien atractivo tener la autorización para poder hacerlo y no olvidemos que ellos están pagando recompensas. Y acá, los pagos individuales oscilan entre los 100 a 15 mil dólares por una vulnerabilidad. O sea, encontráis cuatro vulnerabilidades de 15 mil dólares, ahí ya tiene una buena suma de dinero. Bueno, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a la fecha, ha procesado más de 11 mil vulnerabilidades descubiertas por investigadores. 11 mil vulnerabilidades, es un montón de información. Esto también lo muestro para que vean la capacidad que tiene de buscar vulnerabilidades. Acá les voy a mostrar un poco más de detalles de cómo estuvo este programa, para que la gente se vaya haciendo más familiar con esto. Donde, bueno, cuando se creó este programa Book Bounty, que se llama Hack de Pentágono, a la fecha, tomó 13 minutos en llegar a la primera vulnerabilidad después del lanzamiento. O sea, la respuesta del público es muy rápida. Doscientos informes en seis horas fueron enviados inmediatamente después del lanzamiento. O sea, también se enviaron durante las primeras seis horas doscientos informes de seguridad, lo cual es una locura también. Y los hackers que fueron invitados o inscritos fueron mil cuatrocientos diez hackers inscritos para participar en el programa. Esos mil cuatrocientos diez hackers fueron los que mandaron estos doscientos informes en las primeras seis horas. Y durante el transcurso de lo que ya hayan pagado, han pagado setenta y cinco mil dólares en recompensas pagadas para todos los informes legítimos. Es decir, muchos de estos reportes que se enviaron, por ejemplo, de estos doscientos reportes, no todos ellos eran válidos. No todos ellos tenían un impacto real para el Pentágono. Pero de estos doscientos, dentro de las seis primeras seis horas, ahí hubieron reportes válidos, los cuales recompensaron. Y después de estas seis horas, es importante recalcar que llegaron muchos más reportes y hasta el día de hoy siguen llegando. Estos programas se mantienen de forma antigua, de forma continua, funcionando en estas plataformas de Book Bounty. ¿Ya? Bueno, y el Pentágono, cuando hizo hack de Pentágono, le fue tan bien con esta iniciativa que crearon otras ramas, que las otras ramas del gobierno también se quisieron sumar. Y ahí entró la Armada, la Air Force, la Fuerza Aérea, y que le crearon sus batchs a todos sus programas distintos. Y actualmente estos son programas que están funcionando y que la gente está buscando vulnerabilidades y ya han parchado miles de vulnerabilidades a través de la comunidad de crowdsourcing. Y también es importante recargar que uno pensaría por qué el gobierno de Estados Unidos y están haciendo programas Book Bounty solamente estarían invitando gente de Estados Unidos, que es como lo más lógico. Pero no es el caso. Están inventando hackers de 50 países distintos, incluyendo India, Great Britain, Pakistán, la Filipina, Egipcio, Egipto, Rusia, Francia, Australia y Canadá. O sea, imagínense, los rusos están buscando vulnerabilidades en el Pentágono y se les está pagando por ello. O sea, como para mostrarles un poquito el alcance que en esta empresa o instituciones están tan preocupadas de las vulnerabilidades que están hasta dispuestas a pagarle a un ruso para que les diga dónde está el error y pagarle a él por ello. Es importante decirle que es mucho mejor enterarse de una vulnerabilidad cuando alguien te está avisando de buena forma que enterarte porque ocurrió un ataque. Entonces acá lo que estamos tratando de mitigar es un posible ataque real. Entonces, para que eso no ocurra, el riesgo, los gobiernos están tomando el riesgo de incluir a personas de otros países, lo cual yo lo encuentro muy atractivo. Bueno, continuando un poquito, acá les muestro un poco los costos de lo que le costó esto al secretario de Defensa de Estados Unidos, que fue Hatch Carter, fue uno de los principales impulsadores de este programa Book Mounting del gobierno de Estados Unidos y él acá está diciendo que se habrían contratado una empresa normal para hacer un ethical hacking normal, le habría costado más de un millón de dólares. Y ocupando este sistema de crowdsourcing de ellos, donde ellos simplemente están pagando por las vulnerabilidades que ellos quieren, pagaron 150 mil dólares. Y ahí pueden ver 50K, 150 mil dólares, entonces el costo que ellos tuvieron que pagar por parchar estas vulnerabilidades, por descubrirlas, fue mucho más bajo de lo que le habría costado contratando un ethical hacker, un ethical hacking tradicional, donde uno contrata una firma, tiene a cinco, seis personas o una buscando vulnerabilidades. Entonces, Book Bounty es más barato, tiene más alcance y, claro, y cuesta menos. Entonces, eso también es importante mencionarlo porque es muy atractivo. Voy a continuar. Y aquí podemos ver las empresas que están ofreciendo, estas son las principales empresas de Book Bounty hoy en día, que están ofreciendo programas Book Bounty para hackers, para que puedan buscar vulnerabilidades y también invitando a empresas a que puedan poner a prueba su seguridad. Estas son las cuatro principales. Yo les voy a hablar de Punscope, donde yo soy el creador de esta plataforma. Trabajamos con un equipo acá en Chile y les voy a contar un poco de qué se trata de eso y cómo funciona. Pero es importante descalcar que estas son las empresas principales y son las que han cambiado la industria del Book Bounty actualmente. Y acá, bueno, viene un poco mi presentación, porque yo aparte de estar metido en todo esto del mundo del Book Bounty, desarrollar plataformas y todo esto, también yo soy un Bounty Hunter ya hace muchos años y me fascina. Y esto fue lo que a mí me motivó también a dedicarme a esto profesionalmente. Entonces acá les voy a mostrar un poco quién soy yo, qué es lo que hago y alguna de las cosas que he descubierto ya de las que puedo hacer público porque obviamente en este mundo de la ciberseguridad casi todo el trabajo que hacemos es de cierta forma secreto y no podemos compartir nuestro hallazgo, nuestros descubrimientos, pero en algunos casos cuando el cliente te lo permite se puede hacer público. Así que les voy a compartir alguna de esa instancia. ¿Perfecto? Entonces bueno, yo cuando di inicio en los programas de Google ya como les estaba comentando antes Google dio inicio a su programa Punt County yo realmente no estaba seguro si lo podía hacer pero dije mira, no pierdo nada, me gusta la ciberseguridad, sé cómo funcionan las vulnerabilidades así que lo peor que puedo perder es mi tiempo dije. Así que estuve ahí dos semanas buscando vulnerabilidad en Google y cuando uno encuentra vulnerabilidad en esta empresa ellos te ponen en un muro de la fama aparte de pagarte con dinero te pagan como con reputación de cierta forma y aquí podemos ver algunos de los muros de la fama en los que estoy de los cuales yo he contribuido con la seguridad podemos ver acá Adobe, Microsoft Vimeo Freelancer Blackphone Yahoo Google PayPal Snapchat Twitter Target Uber HBO y Telecom y esta es entre algunas de las que puede meter porque realmente ya con los años ya se me ha olvidado un poco en todas las partes que estoy pero yo creo que estas son más o menos las principales y bueno he estado buscando vulnerabilidades a través de este sistema de crowdsourcing a toda esta empresa acá les voy a dar casos reales de vulnerabilidades y de hallazgos que he encontrado ya voy a en estas cosas bueno no son recientemente porque como les conté son cosas que no puedo contar mucho de las cosas que estoy haciendo actualmente pero creo que acá se puede ilustrar bien lo que están buscando las empresas y cómo ellas te recompensan ¿ya? aquí por ejemplo en el programa Book Bounty de Yahoo Yahoo estaba ofreciendo un programa Book Bounty y estaban diciendo queremos que nos digan de cualquier vulnerabilidad que encuentren sobre nuestro sistema y yo acá encontré que Yahoo estaba ofreciendo un sistema que se llamaba Yahoo Webmaster que era un sistema para que las personas pudieran crear sus páginas web en los servidores de Yahoo en este caso era un WordPress era para que uno pudiera crear un blog y todo esto en Yahoo te daba un servidor que ya venía armado el WordPress y tú lo único que tenías que hacer era agregar el contenido perfecto yo compré una cuenta en Yahoo me instalé este WordPress que me lo pasaba a Yahoo y noté que acá abajo como todos los WordPress tenían un cuestión para mandar mensaje y viendo esta versión de WordPress noté que tenía versiones instaladas que eran vulnerables a remote que vendría siendo un código de ejecución remoto y esto yo poniendo el código en el área de los mensajes lograba gatillar este código de ejecución remoto y yo acá para demostrar un poco el impacto puse la versión actual de PHP que estaban usando en Yahoo para cargar estos servidores y acá pueden ver el screenshot donde sale el blog y abajo en el área de mensajes sale un cuadrado que no tiene nada que ver con lo que sale y ahí sale la versión de PHP y información bueno yo acá pude haber hecho cualquier cosa pude haber extraído archivos mandado archivos pude haber hecho cualquier cosa tenía acceso directo al servidor entonces yo actualmente descubrí esto me di cuenta que era un hallazgo así que generé un reporte a Yahoo entonces escribí esto a Yahoo y ellos me me preguntan acá que me dicen que el error ya fue parchado y que por favor revise si ya no lo puedo reproducir y que van a ver si esto es elegible para un pago cinco días después me dicen Francisco te ganaste mil dólares esto normalmente habría estado fuera de Telescope pero pero encontramos que esto hay que pagarlo claramente lo tenían que pagar porque era una vulnerabilidad de alto impacto entonces a ellos no les conviene dejar esto abierto y me dieron la recompensa de mil dólares yo le digo gracias Tim si fue un buen hallazgo gracias de nuevo y aquí tuve esta recompensa ahora como para ir a otro caso les voy a mostrar un caso de Google ya donde en este caso Google tiene un sistema que se llama Firebase que es un sistema que ocupan developers para cargar distintos proyectos ya y yo acá descubrí que si yo ponía este código de ataque que es un cross-site scripting y lo ponía en el título del proyecto que acá lo pueden ver bien como yo puse una imagen con un javascript metido y al momento de empezar a procesar estas páginas más adelante como pueden ver acá en el título arriba sale que esta imagen se está cargando o sea mi código html o javascript se está gatillando en la parte donde va el nombre del proyecto en la esquina superior izquierda y acá abajo podemos ver la consola que puede ver que el código que yo había puesto está escrito correctamente y el sistema no validó ni trató de que esta imagen no se mostrara de cierta forma acá en este caso no se gatilla el cross-site scripting porque google implementa otros métodos de seguridad para que el javascript no cargue pero ya con el puro hecho de inyectar códigos o html al contenido de google eso ya es suficiente prueba para que ellos tengan una recompensa por esta vulnerabilidad no necesariamente que gatillar el javascript sino que demostrar que uno puede inyectar código de nuevo este es un tipo de vulnerabilidad de todos los que se pueden reportar cross-site scripting son de los más fáciles de encontrar si me preguntan a mí bueno acá se está gatillando acá abajo podemos ver el terminal y acá le mando este reporte a google igual como lo hice con yahoo y google me responde después de cierta cantidad de días acá podemos ver que fueron 11 días me pone nice catch buena atrapada hemos llenado un reporte sobre esto y te vamos a avisar cuando tengamos más información ok nice catch eso se escucha bueno parece que les gustó lo que mandé y pasan después unos cuantos días y me dice gracias por tu reporte como parte del programa de recompensas de google el panel ha decidido darte 5000 dólares y importante que si no te hay registrado como distribuidor que te registres bueno eso ya es otro tema para que te paguen pero yo me estoy registrado como distribuidor de google y ellos me dieron esta recompensa de 5000 dólares y claro para mí creo que esta fue una de mis primeras recompensas que me había ganado y fue para mí súper emotivo y realmente esto me dio harta como confianza en mí mismo para seguir buscando este tipo de vulnerabilidades y dije bueno tal vez me podría dedicar a esto ya y esto un poco se los muestro para que vean el proceso la vulnerabilidad cuando la descubrí y cómo yo tomé acción para poder ser recompensado por ello y bueno este es el último caso que les voy a mostrar ya que fue un caso que fueron muchas empresas afectadas ya es importante decir que cuando uno encuentra una vulnerabilidad en una empresa como Oracle son empresas que tienen muchos servicios que casi todas las otras empresas ocupan por ejemplo las bases de datos sistemas de mail son muchos servicios terceros que empresas muy grandes ocupan y Oracle es el que le da estos servicios entonces encontrar un zero day en una aplicación de Oracle puede tener un impacto muy grande en el mundo completo y acá les voy a mostrar una vulnerabilidad que tuvo un impacto muy grande como pueden ver acá yo a través de esta vulnerabilidad que encontré en Oracle pude extraer archivos del servidor de Google de LinkedIn de United Airlines de Here y bueno y muchas más esto es solamente un ejemplo ya cómo descubrí esta vulnerabilidad y cómo llegué a hackearme a toda la empresa como les estaba comentando cuando estas empresas ocupan el mismo servicio en este caso todas estas empresas estaban ocupando un servicio de Oracle y yo encontré esta vulnerabilidad que afectaba a Oracle entonces automáticamente yo sabía que no solamente Oracle estaba siendo afectada sino que todas las empresas que estaban ocupando este servicio y me puse a investigar y efectivamente este era el caso ahora les muestro más información de cómo descubrí esto noté que Facebook me estaba mandando correo a mi mail con un correo que era facebookmail.com era em.facebookmail.com como contacto arroba em.facebook.com me llegaban estas notificaciones a mi correo y digo que raro este subdominio facebookmail.com entonces yo agarré este subdominio le vi los DNS y vi que el dominio estaba conectado a este sistema que se llamaba Responsist y me puse a investigar y claro era un sistema de Oracle interesante me empecé a meter un poquito más y empecé a darme cuenta que yo podía extraer archivos a través de el parámetro o sea los parámetros vulnerables que había encontrado ya yo al principio encontré esta vulnerabilidad en una empresa en LinkedIn en LinkedIn perdón en Facebook originalmente y cuando descubrí esta vulnerabilidad y logré extraer los archivos de Facebook empecé a investigar claro de dónde sale este sistema de dónde nace es de Facebook realmente Facebook va a arreglar esta vulnerabilidad y ahí me puse a investigar y busqué los mismos parámetros que estaba usando en Facebook y me di cuenta que claro muchas otras empresas estaban usando los mismos parámetros y acá podemos ver estaba LinkedIn Fashion New Look See Very Monkey Animoto y bueno y distintas empresas entonces empecé a aplicar el mismo código de ataque que estaba usando en Facebook y empecé a lograr sacar los archivos de toda esta empresa acá podemos ver un ejemplo de cómo funcionaba el ataque podemos ver el i linkedin.com pub sf slash y ahí yo pongo mi código de ataque donde era pedir el archivo que quería es buscado dos veces y era muy importante poner los parámetros correctos para que funcionara el ataque entonces si los parámetros no estaban no cargaba nada entonces era una mezcla de mezclar los parámetros con el código de ataque y estos mismos parámetros y este mismo código de ataque me servían para todas las empresas que estaban usando este servicio yo obviamente vi esto junté toda la información bien y le mandé le mandé un reporte a Oracol Oracol me responde y me dice Francisco te queremos felicitar vamos a cargar hemos cargado un parche a todas a todas las personas que están ocupando este sistema por ende esta vulnerabilidad ya ha sido arreglada y te vamos a poner en nuestro muro de la fama me pone y también me acompañaron con una buena recompensa y bueno y eso fue de la forma en que ellos mitigaron esta vulnerabilidad es importante mencionar que en este caso porque la vulnerabilidad estaba ubicada en la nube el parche no tuvo que ser aplicado a cada cada dispositivo por individual sino que cargaron un parche a la nube y automáticamente todos los dispositivos que se estaban conectando a él fueron parchados eso es uno de los beneficios que tiene la nube y en este caso tomó cuenta y ahora les quiero mostrar la plataforma Boomscop que es la que estamos desarrollando acá en Chile con un equipo de programadores y los quiero dejar invitados porque igual como les estaba mencionando antes estas empresas de Book Bounty funcionan a través de la comunidad y acá nosotros en Boomscop estamos invitando a que se registre con nosotros la comunidad actualmente tenemos ya más de mil hackers inscritos cuando los hackers o ethical hackers se inscriben en la plataforma tienen que llenar un cuestionario firmar unos documentos aceptar nuestros términos de condiciones y una vez que pasan un proceso de validación ahí recién pueden entrar a la plataforma y ver los programas Book Bounty que estamos ofreciendo importante mencionar que muchos de estos programas Book Bounty son privados por ende traten de juntar puntos y eso los va a hacer ser invitados a estos programas Book Bounty que son un poco más privados nosotros en Boomscop cuando creamos la plataforma lo primero que dijimos antes de tener clientes o antes de poner a prueba la seguridad de otras personas nos queremos poner a prueba la seguridad de nuestra propia plataforma así que en el 2017 creamos nuestro propio programa Book Bounty donde pagamos recompensas entre 50 a 350 dólares y los dejo a todos invitados a que se registren a que se metan a la página web y que se registren y que busquen vulnerabilidades nosotros estamos ansiosos de ver sus reportes y su creatividad así que claro los dejo a todos súper invitados para que se metan a Boomscop.com a nuestro programa Book Bounty público y que puedan generar reportes de seguridad y practicar y buscar vulnerabilidades sin tener que preocuparse de claro de que están haciendo algo mal o nada nosotros queremos esto y también lo dejamos cordialmente invitados Francisco muchas gracias por esa presentación tengo un par de preguntas que me están haciendo pero casi todas van por el tema del bounty de la recompensa la primera que me preguntan es cuáles son los criterios para seleccionar los hackers que puedan obtener esto o puedan acceder a estas bonificaciones disculpa que es lo primero que deben hacer para los hackers para que los hackers se puedan inscribir cuáles son los requisitos perfectamente mira actualmente no se requiere ningún requisito tienen que registrarse en la página web firmar la documentación leer bien la documentación subir la documentación que le estamos pidiendo y con eso después de ser aprobados que puede tardar entre 5 a 15 días una vez que son aprobados ya pueden ingresar a la plataforma y con eso ya están listos para buscar vulnerabilidades así que es relativamente rápido y no se requiere de nada extra no requieren un certificado o pagar algo no entran nomás y están listos para ser parte de la comunidad oye perdona hay una pregunta media indiscreta pero no sé si te la voy a preguntar porque está el público después salen los reclamos así que la voy a dejar preguntar preguntan cuánto fue la recompensa de Oracle ah mira la verdad no lo puedo compartir pero podemos decir que fue sobre los 10 mil dólares fue fue una de las más grandes que he ganado así que sí fue una recompensa bastante buena ya Diego pregunta actualmente Chile tiene conocimiento o visión del impacto sobre estos métodos de bebé backbounding muy buena pregunta muy buena pregunta mira la verdad es que cada vez hay más awareness cada vez más gente está consciente de esto pero es algo nuevo ya es algo que no se está haciendo tanto como a mí me gustaría pero sí definitivamente algo que se está empezando a hacer y cada vez más empresas en Latinoamérica están optando por este nuevo método de buscar vulnerabilidades preguntan ¿cuál es el back encontrado que más te enorgullece? uy qué buena pregunta mira yo la verdad día a día reporto muchas vulnerabilidades yo creo que más que la vulnerabilidad que más me gusta es el tipo de vulnerabilidad que más me gusta son las SQL Injection todo lo que es meterse a las bases de datos realmente me apasiona mucho desde chico no sé por qué y creo que toda vulnerabilidad que tenga que ver con una base de datos para mí es importante perfecto Francisco pregunta ¿qué conocimientos se necesitan para poder comenzar el camino en el Back Bounty? bueno lo que se necesita para poder dar inicio en el programa en el mundo del Book Bounty realmente es bueno tener buena disposición querer aprender recomiendo leer muchos papers buscar hackers que estén participando en los programas Book Bounty muchos de ellos muchas veces comparten las cosas que encontraron cómo la hicieron en sus blogs y yo realmente esa fue una de las cosas que a mí me ayudó a dar inicio entonces si me preguntan ¿qué es lo mejor? definitivamente buscar información online papers y buscar el conocimiento del mismo hacker que descubrió las vulnerabilidades eso ayuda mucho para descubrir nuevas técnicas para buscar un Back en una plataforma ¿se debe informar al dueño detrás de esta o hay problemas legales de por medio? muy buena pregunta sí esto es importante que lo tengan claro nunca busquen vulnerabilidades en una empresa que no autorice estas pruebas ya esto puede tener un impacto legal y negativo para ustedes y realmente van a pasar un tiempo súper desagradable que no es necesario entonces siempre hagan pruebas en lugares donde estén autorizados hacerlas por eso los programas Book Bounty son un lugar clave para que ustedes se puedan desarrollar y puedan buscar vulnerabilidades sin tener que preocuparse de algún problema o que alguien les venga a golpear la puerta en el futuro Fernando pregunta generalmente las vulnerabilidades o ataques se presentan a través de sitios web ¿cuál otra forma podría ser atacada una empresa desde el ciberespacio? están preguntando por vectores en el fondo sí muy buena pregunta también bueno actualmente todas las cosas que están conectadas a internet pueden ser vulnerables la pregunta es solamente algunos sistemas ocupan mejores sistemas que otros pero realmente acá pueden haber aplicaciones web aplicaciones móviles infraestructura pueden ser en software puede ser hardware que se conecta de alguna forma por ejemplo en Descom están haciendo mucho los hacking marathons para hackearse los autos de Tesla entonces realmente el espectrum de cosas que se pueden buscar vulnerabilidades es muy amplio sí de verdad es impresionante estuvimos en Descom hace un par de semanas con Gabriel y nos sorprendió que habían villas especializadas justamente con el tema Tesla y eran competencias era un capture de flag tratando de justamente hackear los sistemas de estos autos Dopsa pregunta hola Pancho sería genial que en un futuro próximo los programas de Bullsecom sean competitivos con respecto a otras plataformas o tendremos noticias de los backhunter chilenos disculpa puedes repetir la pregunta que se me fue el lado de un segundo dice sería genial que en un futuro próximo los programas de Bullsecom sean competitivos con respecto a otras plataformas o tendremos noticias de los backhunter de Chile así está redactada creo que imagino que se referirá justamente a los planes que tengan con la plataforma Bullsecom bueno actualmente en la plataforma Bullsecom estamos buscando expandir nuestra comunidad actualmente hemos tenido muy buenos resultados con la comunidad que tenemos pero sí queremos expandirnos más queremos dar más recompensa y ojalá hacer Hacking Marathon donde podamos a todas las personas que están dando inicios poder darle como un como un pie sólido para que puedan dar inicio en sus carreras de la ciberseguridad pero sí queremos agrandar nuestra comunidad y ser más más transparentes también y tener y dar mejores recompensas realmente eso es para lo cual yo estoy trabajando día a día para poder realmente que las recompensas de Bullsecom sean más grandes para que los hackers o hackers éticos tengan mayor incentivo al momento de buscar las vulnerabilidades Josué Francisco Martínez pregunta ¿algún grupo creado para apoyo a educación justamente lo que estás comunicando publicación de esto a nivel continental América o español sería interesante que de repente quizás si no existe o si no está dentro de la idea de Bullsecom por ahora generar algún tipo de aula o sistema de educación podríamos tratar de ver si podemos organizar algo de un 8.8 justamente para hacer de NOP a PRO o por lo menos partir como un pie interesante o gracioso para generar nuevos hackers podría ser una activación que podríamos trabajar en conjunto eventualmente si si no definitivamente es algo que me encantaría hacer todo lo que sea compartir el conocimiento hacer a la gente más consciente de todo esto es algo que nosotros queremos hacer así que si por favor sería muy bueno hacer eso conversemos después ¿te parece? para Back Bounty ¿se requiere más conocimiento estilo Red Team? preguntan si discúlpame que se me fue el audio en tu pregunta si me va el audio para Back Bounty ¿se requiere más conocimiento estilo Red Team? por ejemplo ¿se requiere qué? disculpa para Back Bounty ¿se requiere más conocimiento estilo Red Team? equipo rojo lo siento se me va todo el audio no te escucho lo que hablas uy ¿cómo lo hacemos? voy a repetir para Back Bounty ¿se requiere más conocimiento estilo Red Team? sí lo siento no oye ahora que no te escucho claro el audio me entra y se me va como que te escucho de repente no sé qué está pasando si el estudio puede hacer algo al respecto si me pueden están chequeando en el estudio qué pasa a ver voy a preguntar de nuevo para Back Bounty ¿se requiere más conocimiento estilo Red Team? te escuché Red Team nomás ¿en qué cosa relacionada con el Red Team? si para hacer Back Bounty se requiere más conocimiento a la altura de estilo Red Team muchas gracias ahí te escuché no realmente solamente se requiere ser creativo y pensar fuera de la caja no se requiere ningún tipo de conocimiento previo simplemente bueno saber cómo funcionan las vulnerabilidades pero no se requiere ni un nada previo o Red Team o estar en un equipo de ciberseguridad simplemente ser creativo y tratar de buscar vulnerabilidades que tengan un impacto para la empresa y tengo una última pregunta de Francisco dice Tocayo mira dice ¿has tenido alguna mala experiencia personal buscando vulnerabilidades? ya que mencionaste anteriormente que uno se podía meter en un problema menos complicado claro no mira la verdad no he tenido problemas personalmente pero sí he escuchado hartas historias de Bounty Hunters en los Hacking Marathon que he estado yendo a Las Vegas como ahí hablamos todos he escuchado hartas historias de Bounty Hunters que han tenido problemas al momento de reportar vulnerabilidades pensando que se les va a dar una recompensa y realmente la empresa no se lo toma tan bien y sienten que están siendo hackeados de cierta forma o sea yo en lo personal no pero sí pasa pasa pero nunca he escuchado una mala historia dentro del mundo del Bounty o sea nunca he escuchado que un hacker haya mandado un reporte y realmente haya sido haya tenido problemas por hacerlo más que nada los problemas que he escuchado es cuando alguien manda un reporte a una empresa sin que ellos estén conscientes de que están de que le están buscando vulnerabilidades y la última pregunta don Jorge Borges pregunta ¿alguna herramienta que se utilice para Bounty en particular? bueno principalmente VerpSuite que es la plataforma principal que yo por lo menos ocupo para poder interceptar los paquetes esto es cuando se hacen una aplicación de aplicaciones web o móviles VerpSuite es una de las aplicaciones principales que ocupo y también bueno a todos les recomiendo aprender a escribir en Python o Batch o aprender algún idioma de programación porque esto ayuda mucho al momento de querer crear no sé tus propios programas recomiendo mucho eso estudiar programación y también ocupar el programa Verp es uno de los principales que ocupo yo oye me están soplando por acá que tenemos un programa abierto para 8.8 en Bullcoms y vamos a trabajarlo para desarrollar parece que la idea gustosa y vamos a tener que conversar abiertamente querido Francisco porque parece que es una buena idea empezar a generar nuevos hackers para la comunidad y la última con esto cerramos con este comentario te quiero agradecer justamente el tiempo la paciencia y justamente toda la capacidad para poder transmitir este conocimiento con nosotros el día de hoy acá en 8.8 Regional Norte Francisco muchas gracias muchas gracias a ustedes y bueno y cuando quieran encuentren conmigo y sí muchas gracias por la invitación que estés muy bien que estés muy bien muchas gracias por todo y nosotros continuamos con el panorama para el día de hoy porque continúa 8.8 Regional Norte continuamos trabajando para ustedes con información buscando centralizar la información tratando de abrirla para que llegue a todos ustedes a través de la región como es virtual obviamente sabemos que eso nos pone una geografía mucho más abierta volveremos a lo presencial y volveremos a trasladarnos a regiones para aquellos que nos esperan para poder trasladar justamente a estas personas para que tengan la posibilidad de hacer el networking en vivo pero por ahora nuestro trabajo está focalizado principalmente en tratar de transformar Regional Centro que viene pronto a finales de septiembre en hibridad por lo menos y vamos a ver cómo nos va con Entega que el sueño es tener acá a todos los invitados y poder participar como lo hacíamos antes quizás con un foro más pequeño pero con la posibilidad de que comparta y volvamos a encontrarnos que es tan necesario de repente quizás no ese abrazo pero quizás el choque de puño o el saludo que necesitamos para vernos a la cara vamos a volver después de una pequeña tanda donde agradecemos a nuestros queridos oficiadores a nuestros sponsors se nos viene Cristian Roja vamos a hablar de API tres problemas de seguridad de API tres soluciones para resolverlo todo eso vuelve de inmediato recuerden que pueden participar a través de el chat de Discord buscando la comunidad de 8.8 pueden hacerlo a través de arroba 8.8 en Twitter Instagram nos pueden seguir a través de el YouTube obviamente recuerden que estas conferencias después quedan grabadas y separadas para nuestro canal de YouTube para que la puedan compartir revisar y ir ampliando justamente su conocimiento si es que no puede verlo de manera sincrónica en este instante mientras transmitimos todo eso y más pasa de aquí hasta las tres y media cuatro tenemos un día lleno de contenido se nos viene Dimitri no prepárense se nos viene todo pero por ahora nos vamos a pegar un pequeño descanso antes de llegar con Cristian Roja y volvemos de inmediato acá en Computer Security Conference 8.8 Regional Norte Gracias por ver el video Gracias por ver el video.